Las prisas, la falta de tiempo, las clases interminables, los viajes en tren, mil excusas para comer rápido sin planificar. Los menús de la cafetería suponen la oferta más económica y cómoda para comer, pero ¿significa esto que sean una opción saludable? Veamos qué ofrecen tres de las cafeterías más importantes del campus de Canto Blanco. Empezaremos por el lugar más popular del campus, la cafetería de la Plaza Mayor. Hoy nos han puesto unas coles de Bruselas con jamón, hamburguesa con patatas fritas y natillas. Una verdadera fiesta de ultraprocesados. Todos estos alimentos han sido sometidos a tropecientos procesos para conservarse más tiempo, lo que hace que pierdan muchas propiedades nutricionales y supongan un riesgo para la salud. Ahora nos dirigimos a la cafetería de la Facultad de Letras. Esta tiene fama de ser un poco más casera. A ver qué nos ponen. Patatas con chorizo, huevos fritos con morcilla y natillas de chocolate. Pues el huevo ni tan mal, pero ya estaría bien de proteína. Acompañarlo de carnes procesadas supone un exceso. De hecho, según la OMS, éstas aumentan un 18% las probabilidades de contraer cáncer colorectal. ¿Alguien conoce el término equilibrio? Nuestro último escenario es la cafetería de deportes. ¿Qué les darán de comer a nuestros deportistas? Pasta carbonara, mero empanado con ensalada y brazo de gitano de chocolate. ¡Que vivan las grasas saturadas y la fritanga! Y el azúcar. No creas que por llevar un poco de lechuga compensas algo. Si comieras esto todos los días, no solo te faltarían un montón de nutrientes. A largo plazo tu rendimiento deportivo se iría al carajo. El panorama no parece muy alentador. ¿Sería posible una alternativa al mismo precio y saludable? Ana y Natalia, de Ducomiendo, nos harán una propuesta. Hoy os hemos traído esto. De primero, crema de guisantes con calabacín y menta. De segundo, arroz con verduras al wok y pollo marinado. Para acompañar la comida, pan integral. Y de postre, una frutita. Es importante que la proporción de verduras sea aproximadamente de un 70%. Así garantizamos un menú rico en vitaminas y otros nutrientes. Al incluir las legumbres, como en este caso los guisantes, ayudamos a estabilizar los niveles de glucosa y a proteger nuestra salud cardiovascular. Además, al mezclarlos con arroz, estamos garantizando proteína completa en la misma ración. Pero si no puede evitar un poco de carne, que sea blanca y no procesada. Y además, por el mismo precio. Y todo esto sin lactosa, sin gluten y apto para veganos. Entonces, si es posible, ¿a qué espera nuestra universidad?